Todo sobre el bacalao en menos de 60 segundos. El bacalao es una criatura pasiva, tienen solo 3 puntos de salud, por lo cual casi cualquier arma lo mata de un golpe, o simplemente golpeándolo 3 veces con cualquier cosa. Es un pez de color marrón, es muy fácil de encontrar, respawnean en casi cualquier parte del océano, suelen viajar en grupos de hasta 9 bacalaos, se pueden recoger en un cubo de agua, los bacalaos que póngase con un cubo de agua no desaparecerán. Por lo visto en la versión de Bedrock, su hitbox es un poquito más ancha que en la versión de Java. Los bacalaos se comienzan a ahogar después de 10 segundos fuera del agua, ahogar. Si los quemas pueden darte un bacalao cocinado de 1, puede dropearte hasta 2 huesos y un polvo de hueso, y dan de 1 a 3 puntos de experiencia al matarlos. Al comerlo cocinado genera 5 puntos de hambre, y al comerlo crudo genera solo 2. Existe un logro con el bacalao, y bueno prácticamente con cualquier pez, que es simplemente recoger un pez con un cubo. Eh, esto y no sé qué más poner, es un simple pescado que sirve como comida. O decoración. O decoración.